Ayer nos está, esta tarde, vamos a presentar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy que llegaron un poquito cansados de la caminar tabá y a su aliados. Bueno, vamos con el maestro Carlos Álvarez, por hoy la director de Infraestructura Física. Bienvenido. El maestro Gerardo Sandoval Montes, director de Servicios Administrativos. El maestro Santos Alonso Morales, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. El doctor Juan Francisco Hernández Paz, director del Instituto de Ingeniería y Tecnología. El doctor Salvador David Nava, martírez, director del Instituto de Ciencias Biomédicas. La maestra Guadalupe Gaitana Aguirre, director del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. El doctor Daniel Alberto Constance Cortés, secretario general y rector electo de esta universidad. Y con nosotros el maestro Juan Ignacio Camargo Nasa, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. A continuación, las palabras por parte de la maestra Guadalupe Gaitana. Adiós, adelante, maestra. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos por acompañarnos, alumnos, maestros. Agradezco mucho la presencia de nuestras autoridades universitarias, el señor rector, el señor secretario, mis compañeros directores del Instituto, el maestro Sandoval, administrador de nuestra universidad, al ingeniero Álvarez, gracias, que se encarga de todas las obras que se han estado inaugurando en estos días. También quiero agradecer la presencia del maestro Adrián Romero, que es jefe de departamento de arte y que pues hoy es nuestro anfitrión también aquí en el Centro Universitario de las Artes. Gracias. Nuestros coordinadores de los programas que se albergan aquí, Dani Iglesias de la Licenciatura en Música, Ingrid Tavares, de la Licenciatura en Producción Musical, muchas gracias. Y también el maestro Alejandro Castillo, quien tiene a su cargo, Bellas Artes, que también aquí tiene cabida y tiene grupos en este edificio. Muchas gracias, Alex, por su presencia. Bueno, pues como sabemos siempre, en la universidad nuestra prioridad son nuestros estudiantes y acompañados de los maestros, pues nosotros los funcionarios siempre buscamos su bienestar y su seguridad, que es para nosotros lo más importante, ¿no? Su seguridad y la seguridad de sus vehículos, en este caso también, y resguardar nuestras instalaciones. Estamos aquí en un punto muy céntrico, con mucha vialidad, con mucho tráfico, tenemos una escuela aquí muy cerquita, una secundaria, está el IMIB, está ICB, tenemos el Paso del Norte, otras instituciones aquí atrás. Y era una demanda ya de nuestros estudiantes y de nuestros maestros el poder tener el acceso para las instalaciones del CUDA. Y en ocasiones, pues este acceso estaba ya cubierto por carros de otras áreas, ¿no?, aquí cercanas. Y también, pues el cuidar las personas que entran a este recinto, que la verdad es un espacio maravilloso, que nos gusta mucho a todos, porque aquí siempre hay música, siempre hay danza, siempre hay ensayos. Y pues era primordial para nosotros que pudiéramos brindarles esta seguridad a estudiantes y a docentes que siempre están aquí, ¿verdad? También aquí ensayan los grupos representativos de la universidad, los grupos de danza, folclórica, de danza moderna, ensaya el mariachi, ensaya el grupo de teatro, hay mucha actividad en este edificio. Y por eso era importante, pues delimitarla un poco, sobre todo en esta ala, sí, del lado para mí izquierdo en este momento, pero no nos estamos apartando ni nos estamos aislando. Tenemos este lado, seguimos colindando con el Centro Cultural Paso del Norte y está el paso libre, ¿no?, por las escaleras que tenemos aquí al lado. Simplemente es darle también identidad, identidad al CUDA, a través de la reja que ya quedó representativa, ¿no?, de la UACJ, y resguardar los espacios que nosotros tenemos. Agradezco mucho esta posibilidad, señor Héctor, de poder brindar esto a los estudiantes y a los maestros del CUDA, y como mencioné ahorita, darle una identidad, que todos reconozcamos que este espacio, Centro Universitario de las Artes, pues es un espacio en el que se desarrollan nuestros estudiantes precisamente en las áreas de música, en las áreas de teatro, en las áreas de danza, y que está a disposición de la comunidad universitaria. Muchas gracias por este espacio, gracias por esta obra, que son como más de cuatro millones de pesos lo que se gastó entre el estacionamiento y en la barda perimetral. Muchas gracias y pues que nuestra universidad siga creciendo y siga dando estos pasos agigantados en todo lo que hemos inaugurado el día de hoy, que es maravilloso. Muchas gracias. Gracias. A continuación, el mensaje por parte del maestro Juan Ignacio Camargo Nazar, rector de esta universidad. Gracias. Bueno, primero una disculpa por llegar tarde, generalmente estoy puntual en los eventos, pero estábamos en la inauguración del Centro de Atención y Simulación Clínica, y bueno, no terminamos el recorrido porque está muy, muy interesante, muy grande. Una disculpa por llegar tan tarde. Agradezco que puedan estar esta tarde para poder dar la, pues ahora sí que la inauguración de esta barda perimetral y el estacionamiento del CUDA. Agradezco a los señores directores del instituto, el doctor Juan Francisco Hernández Paz, del Instituto de Ingeniería de Tecnología, el maestro Luis Morales, del Instituto de Ciencias de Administración. Obviamente agradezco a la maestra Gaitán por estar aquí, y agradecer la presencia del ingeniero Carlos Álvarez, que es el director de Infraestructura Física. Gracias por todo este trabajo. Al maestro Gerardo Sandoval, que es el director de Servicios Administrativos, y bueno, quien también hace posible que con los recursos podamos tener estas obras. Y bueno, también agradezco la presencia del doctor Daniel Constance Cortés, él es el secretario general de la universidad y es el rector electo de la institución. Entonces, bueno, a jefes de departamento y jefas de departamento, coordinadores y coordinadoras de los programas, estuvimos aquí la semana pasada, ¿verdad?, recibiendo la constancia de la acreditación de producción musical. Y bueno, no me quiero extender mucho porque ya esperaron mucho tiempo, únicamente, pues, decirles un poco de lo que estamos haciendo. El día de hoy inauguramos dos obras muy importantes, el Centro Universitario de Idiomas, que ahí tenemos una inversión cercana a los 80 millones de pesos, el Centro de Atención y Simulación Clínica, con una inversión casi de 100 millones de pesos. Hoy vamos a inaugurar este estacionamiento y la barra perimetral. Estas son necesidades que surgieron, ahorita estaba pensando en el tiempo, ¿no?, porque hay muchas cosas que suceden al tiempo, ¿no?, esta edificación, no tengo la fecha exacta de la inauguración, pero pues debe de tener que unos 12 años, más de 12 años. No tengo la fecha, ¿no?, pero son situaciones que se planteaban, ¿no?, de la necesidad de tener un lugar más seguro. Hoy creo que con esta barra perimetral y la adecuación del estacionamiento vamos a tener un lugar seguro más accesible para todas y todos. Algo que sucedió, por ejemplo, en el estacionamiento de Ixar, ¿no?, que era por años y por años estuvo con Tierra, con Gravilla, y que hoy es un espacio que inclusive pues sirve para el esparcimiento, ¿no? Bueno, esta surgió en un consejo universitario esta necesidad de qué podíamos hacer con este estacionamiento y, bueno, hoy lo hacemos realidad. Como ya se mencionó, una inversión de como de 4 millones 200 mil pesos. Seguimos haciendo inversiones en distintas áreas de la institución. Allí en el Iada, pues, acabamos de inaugurar dos edificios, la barda perimetral. Hemos hecho, en verdad, muy buen uso del recurso. En este año solamente vamos a invertir más de 400 millones de pesos en infraestructura. Toda esta infraestructura en beneficio de la comunidad universitaria y de la comunidad juarense. Y, bueno, a mí me da mucho gusto que hoy esto esté, se cumpla. Había otras, otras peticiones, ¿no? De incluso tenerlo un poco más, más aislado. Pero, bueno, tenemos aquí a nuestros vecinos del Paso del Norte que además, pues, somos prácticamente socios en muchas de las cosas y que no pudiéramos tener esta posibilidad de, de aislarnos. Pero, en verdad, deseo que sea beneficio de toda la comunidad universitaria, sobre todo, particularmente de las y los estudiantes, de toda la comunidad del CUDA. Gracias por todo lo que, lo que hacen, gracias por todo lo que le dan y lo que representan para la, para la universidad. Y, bueno, yo sé que siempre los despachos universitarios son muy bien aprovechados. Quiero también aprovechar para agradecerle a todo el personal de la Dirección de Infraestructura Física y todo, a todo el personal, a todo el personal manual y administrativo, ¿no? Que, que hacen posible que esto, que esto suceda. Como ustedes saben, estamos a, a pocos días ya de cerrar esta, esta administración. Y hay muchos proyectos que se nos, pues, en lo que vamos pensando en el proyecto, en lo que vamos juntando, en lo que vamos ejecutándolo. Y, pues, han, han sido hoy un día, un día muy intenso, de muchas satisfacciones. Y, bueno, yo deseo que, que también estas obras que se están realizando sean en beneficio de, de, de la comunidad. Les decía, el Centro Universitario de Idiomas para toda la comunidad juarense. Y, bueno, esta instalación del Centro, eh, Centro de Atención y Simulación Clínica para realizar, pues, estudios de laboratorio, para poder realizar rehabilitaciones, para poder, este, hacer algunos diagnósticos. Y, bueno, sobre todo, para poder formar mejores profesionistas en el área de, de la salud. Este, seguimos trabajando, este, hemos tenido, pues, también inversiones importantes aquí en, en la alcuda, con, con los pianos, los sintetizadores, el, 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 el guaping que era tan, tan necesario. Y, bueno, pues, eh, ahí vamos, vamos avanzando, vamos caminando. Y sé que, ahora, con la administración del doctor Constance, tendremos proyectos y obras importantes. Felicidades a todos y a todas. Y, bueno, que sea de mucha utilidad para la comunidad universitaria y la comunidad juarense. Gracias.